¡A ver, a ver! ¡Ahí está! ¿Sí, ya estás listo? ¡Muy bien, Lola! ¡Él muy bien! ¡Está listo! ¡Sí, está grabando! ¡Listo, sí! ¡Estamos muy contentos de estar aquí! ¡Sí, aquí en este lugar tan bonito! ¿Sabes cuánta gente trabaja aquí, Lola? ¡Muchísima! ¡Ya! Todos se ven muy felices porque hacen lo que les guste. ¡Es maravillosa! ¡Ay! Lola quiere hacer eso cuando sea grande. ¡Él también! Poder trabajar en un lugar que te guste y haciendo lo que te guste es maravilloso. ¡Claro! Oye, Lola, tenemos que conseguir semillas de lulo para llevar a Plaza Sésamo. ¡Es verdad! Nosotros tenemos que regresar ya a Plaza Sésamo, pero siempre nos gusta venir a visitarlos aquí, a Colombia, y saludar a todos tus amigos. ¡Claro! Es momento de despedirnos, pero recuerden que los esperamos pronto, 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 pronto... ¡En Plaza Sésamo! ¡Claro! ¿Quieres decir algo más? ¡Sí! ¡No, dejen de verlo y nada! ¡Qué bien! ¡Claro! Gracias por ver el video